El segundo de la cancha, la media vuelta, retrocede, puja el claro, trata de arrematar, saca arremate. ¡Dirrísima! ¿Qué? No puedo creer, Coco Muralla Rivera. ¿Recuerdas el penal que te has zapado en el 94? ¿Qué es el ministro? Ese mismo no es chiste, flaco. El chango está entierro. Merece una chance, merece saltarse esa fila. Se puede. 30% es mi comisión. Cuando tengas el bulto, mandas un mensaje a este número. Necesito un melado. Entrega el paquete de AsisGas. Está muy pasada la presión, no me fijatea. Pensaste que vivas ahí sin dar la cuenta. ¿Qué vienes? Vesta. ¡Ojo, que suelto, nena! Si en la calle no te respetan, desapareces. ¡Gracias! ¡Gracias!